Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Y pues platíquenos ustedes qué tal, cómo están, qué han hecho en estos, en este día, ¿le han pasado bien? Qué bueno, déjame checar acá los desvelados en Facebook, también que a ver si ya está la señal corriendo por allá bien, creo que sí, así que saludamos a los desvelados que están conectados ahí en Facebook, muchísimas gracias por estar pendientes ya en este momento de nuestra señal, al igual que los desvelados que están en YouTube, gracias mil por estar, este, uniéndose a esta transmisión. Recordarles nada más de que si participan enviando mensaje en el chat de esta transmisión, pongan en qué parte del mundo se encuentran, siempre es importante para nosotros, pues, saber dónde están en este momento, ¿no? Que siempre, pues, siempre es importante eso, saber dónde están conectados nuestros desvelados. Perfecto, bueno, pues, déjame rapidísimo ver, tenemos mensajes, creo que sí, desvelados que nos han mandado sus mensajes en transcurso de estas horas. Por acá, Isidoro, un saludote muy especial, dice, conozco una persona que también se le acercó una luz roja y se alejó y no enfermó en ese tiempo de adolescente. De adulto o de adulta enfermó de la sangre y ello afectaba sus pulmones, aunque hacía deporte enfermo, dice, hoy día ya está mejor con medicamento anticoagulante. Saludos, Isidoro. Muchas gracias, Isidoro. Me imagino que se refiere a un video que subimos de un flash, ¿no? Que por ahí subimos, creo fue ayer o antier, de que un ovni había hecho un flash y nuestra desvelada, después de esto siente que ella empezó a enfermarse, ¿no? Pero era un flash, una luz muy intensa, decía ella, que hasta podía ver a través de su piel, o sea, veía sus huesos, ¿no? O sea, un tipo de rayos X, algo así. Y cuando ella ve esa luz tan fuerte, en la madrugada, en la noche, pues se ve sus brazos y se ve sus huesos y después de esto se enferma ella, ¿no? Entonces me imagino que eso es lo que se refiere Isidoro, de que él conoce a una persona que también se acercó a una luz roja y se alejó. No enfermó en ese tiempo de adolescente, pero más adelante sí empezó a enfermarse, ¿no? Así que si tenemos desvelados o desveladas que hayan vivido una experiencia así, semejante, de que hayan tenido un encuentro con alguna luz intensa, un objeto que haya lanzado una luz, este, pues platíquenos qué fue lo que les sucedió o déjenos mensaje también. Siempre les digo, es interesante saber pues cuáles son sus experiencias que ustedes han vivido a lo largo de este tiempo. Así que muchas gracias Isidoro por escribirnos. Mr. Metal Azteca, un saludo para él, dice, en el video Templo Ciudad Perdida, lo más raro es que en su mayoría las piezas parecen, parecerían que tienen poco de haberlas elaborado. La verdad, las piedras están enteras, bastante falsas, a mi parecer. Mr. Metal Azteca. Pues muchas gracias, Mr. Metal Azteca. Te agradezco mucho por tu comentario. Esto me imagino se debe al video que subimos ayer, ¿no? Del Templo de la Ciudad Perdida, que es parte del segundo, ¿cómo se dice? Documental, ahora sí, del segundo documental de Arqueología Prohibida. Entonces estoy haciendo por segmentos, estoy subiendo por segmentos cada semana un segmento del documental. Ya que está el documental, ya que estén todos los segmentos hechos, pues ya lo junto también para que se lo avienten seguido, ¿no? Pero por el momento, les digo, como lo estoy haciendo por segmentos, pues ayer me tocó subir este, el Templo de la Ciudad Perdida. Muy válido tu comentario, nuestro desvelado que nos escribe, porque al igual que él, cuando yo vi por primera vez las piezas, pues dije, oye, usted está muy bueno para ser real, ¿no? Dije, pues ahora sí que no tienes ni que imaginar nada, estás viendo las caras de extraterrestres o las naves y cosas así. Y es por eso que nos dimos a la tarea, pues de ir a casi todos los lugares donde se han encontrado estas piezas, ¿no? Estos artefactos. Tuvimos que subir cerros, por si ya vieron el segmento, pues se dieron cuenta, ¿no? Donde andábamos, este, tuvimos que caminar, tuvimos que sudar, tuvimos que espinarnos, escarbar también, etcétera, ¿no? Yo creo que es parte de la, de la investigación para asegurarnos, ¿no? Si esto era totalmente real, ¿no? Porque les digo, pues suena muy bueno para ser cierto, ¿no? En lo personal, yo pienso que es 99% real esta situación de estas, de estos artefactos, eh, pero les digo, esto es después de, pues que llevamos ya 12, 11, 12, no, 10, 11 años, ¿no? Investigando esta situación, entonces, pues después de 11 años y de andar por muchos lados, viendo todo esta, estas artefactos, tomándoles, eh, tomándoles foto, video, ir a los lugares donde se han encontrado, conocer a la gente que han encontrado esto, encontrar nosotros también, este, uno de estos artefactos, entonces, para mí, les digo, es 99% real esta situación, pero, pues, muy válida el punto de vista que ustedes tengan, eh, los entiendo, y les digo, pues es necesario, pues, salir, caminar, sudar, este, despinarte, pues, para darte cuenta si esto es real, ¿no? Pero muchas gracias a nuestro desvelado por darnos su punto de vista respecto a las piezas. Más mensajes, por acá, Alex Sánchez, un saludo para él, dice, en el video, OVNI reacciona al láser, dice, es un error garrafal, dice, ya que en una ocasión se los había comentado, esta vez el OVNI rechazó, o retachó, perdón, el mismo rayo, de modo que si la intención de los chavos era hacer daño, se les hubiera regresado, pero no fue así, dice, tengo entendido que en otros casos los OVNIs pueden atacar con sus propios rayos, y no les queda ni el recuerdo. Escuché de un caso que los convierten en piedra, dice, los que hicieron esto, que hicieron estos chavos, es considerado como un ataque. Saludos desde Nueva York, Alex Sánchez. Muchas gracias, Alex. Sí, ayer subimos un video de unas personas en Chile que, pues, ven este objeto volador y sueltan con un láser, le sueltan el rayo láser al objeto para ver, pues, qué hace, ¿no? Y el objeto lo que hace es como rechazar la luz, ¿no? Como regresar, regresándoselas, ¿no? Por decir de alguna forma. Entonces, les digo, está curioso, pero como les estaba yo mencionando en el video, pues, no es muy recomendable hacer esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque si ustedes lo hacen en una, en una aeronave normal, convencional, confundiéndolo con un OVNI, pues, se pueden causar un accidente, ¿no? Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado, y en este caso, pues, también por la reacción de este objeto volador, pues, que no sabe uno de qué manera podrían, este, reaccionar estos objetos al respecto de esto, ¿no? Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado no hacerlo, que sería lo más recomendable que no lo hagan, de no apuntar con un láser hacia estos objetos, porque uno nunca sabe, pues, de qué forma podrían reaccionar estos objetos ante esta situación. Fabiaren, un saludote, dice Víctor Desvelados, interesante el video de sacerdotes mexicanos toman curso, me imagino que es el video de que fueron a Roma, ¿no? Tomaron un curso de exorcismo. Dice, de hecho, en Querétaro, dice, hay una iglesia en donde se hacen exorcismos de manera cotidiana. Fabiaren, pues, muchas gracias, Fabiaren. Sí, pues, hay lugares, hay lugares donde, donde se hacen este tipo de, de, de situaciones como exorcismos, y, y en este caso, pues, da la casualidad de que estos sacerdotes que fueron, que estábamos comentando, creo, ayer o antier, pues, fueron precisamente a Roma, eran de Querétaro. Entonces, o son de Querétaro. Entonces, están tomando el curso esta semana allá en, en Roma, ¿no? Entonces, pues, no sé, yo creo que hay muchos lugares donde ha de ver parroquias o iglesias donde, donde hay sacerdotes, en este caso, hablando de la iglesia católica, que se dedican a hacer estos, estos rituales de exorcismo, ¿no? Por otro lado, pues, están las iglesias evangélicas, que también, pues, la gran mayoría de los pastores son conocidos por hacer también esta, esta situación de las famosas liberaciones, ¿no? Les dicen ellos a los exorcismos. Entonces, pues, por lo menos hay gente que puede hacer un buen trabajo respecto a las liberaciones, exorcismos de espíritus, este, negativos, ¿no? Así que, pues, muchas gracias a nuestros velados Fabiaren por comentarnos precisamente esa situación de esta, este, iglesia allá en Querétaro, que se dedican a hacer exorcismos. Nuestro número de WhatsApp, 562-367-9913, 562-367-9913, así que les invitamos para que, si desean participar con alguna experiencia, pues, no lo hagan saber a través de un mensaje para enviarles el link de esta transmisión. En Facebook, enviamos un saludo a Lupita Castañeda, muy buenas tardes, saludos, muchas gracias Lupita, no nos dice de qué parte del mundo, pero nos manda saludos Lupita, le agradecemos bastante. César Romero también dice, interesante, saludos desde Tijuana, Baja California, un saludote para el buen César, que también está conectado ahí en Tijuana en este momento, que por cierto, por ahí tengo un sobrino en Tijuana que está viviendo, creo ya se regresa a su casa a fin de mes, pero ya estuvo en Tijuana varios meses, así que este, pues, es un lugar que queremos mucho, ¿no? Tijuana, convivimos mucho con los desvelados ahí en Tijuana, en Rosarito, este, los eventos que realizamos por muchos años también ahí en Tijuana, San Diego, y pues agradecerles a todos los desvelados que nos apoyaron de esa forma asistiendo a los eventos, o los desvelados que nos han apoyado, nos apoyaron durante 25 años en el radio, y este, y ahora pues están conectados a través de este medio, muchas gracias por seguirnos, este, pues, cuando ustedes tienen la oportunidad, ¿no? Gracias de veras, por su apoyo todo este tiempo. Ah, ¿más mensajes todavía? Sí, ándale, tenemos a Lupita, no, Jimena Díaz, un salute para Jimena, nos manda esta nota que dice 50 misteriosas fotos, o 50 fotos misteriosas de la Tailandia del siglo XIX, dice una mirada a la historia del rey Rama, nos manda esta, esta información, y la nota, bueno, sí, la información dice, en el corazón de la exuberante jungla tailandesa, un grupo de aristócratas ataviados con sus mejores atuendos de caza, se embarcaron en una misión para capturar y matar a los más escorridizos y peligrosos, pero no dice que, esta fue una cacería como ninguna otra, porque la presa que buscaba no era, no eran meros animales, sino temibles criaturas de leyenda que desafiaban toda explicación. Y la nota viene acompañada de varias fotografías, a ver, se ven interesantes, ándale, está padre esta foto, deja por una pantalla completa para que la miren bien los desvelados, esta es una de las fotos que vienen en esa nota de fotos o misteriosas fotos de Tailandia, dice, dirigido por el audaz y carismático príncipe Chakra Bonks, el grupo estaba formado por algunas de las figuras más prominentes y ricas de la sociedad tailandesa, estaban armados con los mejores rifles y acompañados por un equipo de rastreadores y cazadores expertos, el aire estaba lleno de entusiasmo y anticipación mientras se aventuraban más profundamente en la jungla, sus ojos escaneaban los árboles y el follaje en busca de cualquier señal de movimiento. Hay otra foto por acá, sí, ahí está otra foto, mira, está padre esa también. Dice, a medida que avanzaban a través de la densa maleza, el grupo encontró, se encontró con una variedad de animales exóticos, incluidos majestuosos elefantes, ágiles monos y coloridas aves, pero sus ojos estaban puestos en algo mucho más peligroso, las bestias legendarias que vagaban por esas tierras. Por fin, después de varios días de seguimiento y búsqueda, llegaron a un claro donde una enorme criatura se encontraba frente a ellos, era diferente a todo lo que habían visto antes, una bestia imponente con un cuerpo tan negro como la noche, los ojos que brillaban como brazas y un enorme cuerno que sobresalía de su frente, resopló y patió el suelo, aparentemente sin miedo a este grupo de cazadores, ¿no? Ponemos otra foto ahí, andale, acá hay otra, un padre también. El príncipe Chakravoxe levantó su rifle, apuntó, su corazón latía con emoción y miedo, y los demás siguieron su ejemplo, sus ojos fijos en la bestia, y de repente la criatura dejó escapar un rugido ensordecedor y cargó hacia ellos, o se dirigió hacia ellos, ¿no? Sería la palabra correcta. Bueno, pues interesante, no hay más, es todo lo que viene de esta historia de estos animales de leyenda, ¿no? Digo, no sé hasta qué grado se han reales las fotos, ya ven que todo es posible en este momento, pero pues las fotos están muy padres de esto que mencionan que sucedió ahí en Tailandia, ¿no? Con estas personas aristócratas, los ricos de Tailandia que tenían buen armamento, y pues con todo eso se dirigieron a buscar a estos míticos seres, ¿no? Estos míticos animales. Y ahí vemos, este es como un escarabajo, ¿no? Podría ser como un escarabajo, el anterior, pues también podría ser como un escarabajo, una araña. Deja ver qué otra foto pusimos, este es como un elefante, pero parece un árbol, ¿no? Como si fueran raíces de un árbol, pero parecería un elefante así, medio, medio raro. Y este, pues de igual forma, quién sabe. Pues les digo, ahora ya con todos los programas de fotografía, todo puede ser posible, ¿no? Entonces, pues digo, suena interesante el relato. Muchas gracias a nuestra desvelada Jimena, que nos manda, pues este, esta nota de estas misteriosas fotos en Tailandia. Así que le agradecemos mucho por compartir esta información. Ya la pusimos aquí con nuestros desvelados de estos enigmáticos seres que fueron casados hace más de un siglo atrás. Bueno, pues ya estamos listos. Por ahí está Gladys, a ver si es cierto. ¿Dónde anda Gladys? Ya llegué. Ya estás ahí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien aquí, que hay evento y se brincan de este lado. Ah, qué bueno. Pero ya, ya llegamos. Bueno, ahí está ya Gladys lista. El número de WhatsApp, entonces, y una vez que estás ahí, ¿cuál es? Es el cinco, seis, dos, tres, seis, siete, nueve, nueve, trece. Recuerde, no llame, envíe únicamente un mensaje de texto. Y también, si se va conectando, pues, o ya se conectó, denle like, porque la chancla voladora, mire, vuela hasta donde usted se encuentra. Y prefiero el día de hoy enviar corazones, así que mire, corazones para todos, amor y paz, o quiere chancla. No, pero no vale, amor y paz, 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 paz. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí, en los desvelados con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. Víctor Camacho.